Sí, una satisfacción, una alegría que en mi ciudad natal y donde yo hice mis primeras armas como piloto que me llevó a una profesión de vida, poder estar acá y haber recibido un reconocimiento de parte del Aeroclub y del municipio de la trayectoria de mi vida en los aviones. Bueno, esto genera precisamente lo que usted acaba de destacar, mano de obra calificada para un trabajo, una profesión que es muy interesante como es la aviación. Sí, en la época que yo empecé era prácticamente inalcanzable. Todos me decían que me dedique a fumigar o que me dedique a otra cosa, pero a los jóvenes les digo que no hay nada inalcanzable. Todo se llega con esfuerzo, con sacrificio, capacitándose, pueden llegar. Hoy día la tecnología ha hecho que todo sea mucho más accesible y mucho más seguro que en la época que nosotros empezamos a volar. Pero la enseñanza es que los jóvenes de Aeroclub Villegas y todos aquellos emprendedores que les gusta o amen la aviación, lo hagan con pasión y con estudio, que es lo único que los va a llevar adelante. Recién no solamente destacaba hace un instante los afectos que lo vinculan a General Villegas, sino que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido acá, con la posibilidad de la llamada fase 2, la descripción del Ministro, que es la repavimentación de la pista. Sí, es un proyecto que hace tiempo que sé que tanto el Aeroclub como el municipio de Villegas lo están empujando, me han participado, trato de colaborar a través de mis relaciones con las autoridades y de ver de qué manera se puede lograr la repavimentación. Si nosotros dormimos ahora porque hayamos tenido el balizamiento, nos vamos a quedar solo con eso y para mí no me satisface. Nosotros necesitamos la pista de asfalto en servicio y el día que eso suceda mudaremos el balizamiento a la pista de asfalto. Y si podemos prolongarla a 300 metros, podremos tener categorías de aviones muy superiores a los que hoy operan acá. Si usted quiere hacer un vuelo sanitario, los aviones más importantes sanitarios en la pista de tierra no pueden aterrizar. En cambio, los aviones mejor equipados pueden entrar en la pista de asfalto. Esta Villegas a un paso relativamente de lograr un núcleo importante para el desarrollo más allá del crecimiento. Villegas es una ciudad estratégica en el centro del país, a mitad de camino entre Buenos Aires y Mendoza con el cruce de 6 rutas. Villegas tendría que haber desarrollado mucho más su parte aeronáutica, lamentablemente por las cuestiones políticas y económicas no se ha podido hacer. Hoy día creemos que la autoridad política y la gente que se encuentra en el aeroclub y en la federación de aeroclubes son los partícipes necesarios para lograr que se desarrolle un aeroclub como General Villegas e inclusive algunos otros aeroclubes de la zona y la región que pueden hacerlo. Siempre que el municipio tiene que aportar con su granito de arena en muchas cosas, en mantenimiento, en personal y demás, que le va a redundar en el beneficio a futuro a la ciudad.